Del año 1994 Mireida No quiero nada contigo Recuerda que me ofreciste Y después no me lo diste condenar Y después no me lo diste condenar No quiero nada contigo Recuerda que me ofreciste Tu cariño es tu abrigo Otro cariño se lo entregaste Veando persona y triste Que viva me traicionaste Siempre en este mundo vi Sin amor y sin cariño No tengo paz Encontrando las estrellas Que las pueden arreglar Que va en mi corazón Bachateame, mami Pero baila tú ahí, hombre Ahí, 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 ahí Oye, qué rico Música Mireida Rincos siempre llevaré Dentro de mi corazón Donde quiera que yo esté De ti Nunca yo te olvidaré Todo lo que a mí me hiciste Quiere ir a muerte otra vez Dios mío Quiere ir a muerte otra vez Que me la fue a muerte otra vez Todo lo que a mí me hizo Quiere ir a ser traicionera Yo siempre en este mundo vi Sin amor y sin cariño No tengo paz Y contándolas a tres Ni que las pueden arreglar Eso así Que va en mi corazón Pues siempre en este mundo vi Sin amor y sin cariño No tengo paz Y contándolas a tres Ni que las pueden arreglar Eso así Que va en mi corazón Pues siempre en este mundo Ay, mire Música Ay, qué rico Música